Hola amigos, vamos a hacer un mega tutorial de DaVinci Resol. ¿Por qué mejor de DaVinci Resol? Porque es el mejor programa que hay. Digan lo que digan quien lo diga. ¿Por qué es el mejor programa que hay? Porque lo digo yo. Punto. El día que descubrí DaVinci Resol, me sobraba Adobe Premiere, me sobraba Sony Vegan, me sobraba Filmora, me sobran todos, todos. Hasta el Avid este, que trabajan en algunas televisiones públicas, y el Avid famoso. ¿Sabéis lo que es una ruina? Pues es los programas que utilizáis, cualquiera que lo utilicéis, DaVinci Resol. Porque DaVinci Resol, lo bueno que tiene es que además corre, no se atasca, no se para, la edición de colores es el mejor, tiene las mejores titulaciones, lo más rápido, lo más fácil. Y ya no te digo, la gente que lo trabaja profesionalmente, todo lo que es el Fusion, que sería como el A-Fed de Adobe, y todo este pelotazo. Si encima supiera de trabajar, pero para editar, para subir a las redes sociales, para subir a... se come a todos. Es más, si la gente supieseis lo que es DaVinci Resol, los demás, los demás editores de video, ya podía ir a cerrar. El Pinacle, el Avid, el Adobe, el Sony, todos cerrar, ¿sabes lo que es? ¡Pum! Chapar la puerta. Todo el mundo se concentra, de edición de video, bueno, se concentra en un solo mundo. DaVinci Resol. Y vamos a aprender, o a hacer algo de DaVinci Resol, para que veáis. Y todo lo que estéis empezando, que queréis subir a las... a las redes sociales, vuestros videos, vuestros bichitos que... estos cortitos de video, que hacéis para presentaros a concursos, a lo que queráis. Mira, vamos a hacer aquí. Cuando abréis DaVinci, lo primero que se os abre, es esta interfaz. Aquí os aparecerán todas las cosas, que habéis hecho en el ordenador, todos los proyectos que habéis hecho, y que no voy a entretenerme más en esta pantalla, porque no vale la pena. Hay muchas cosas que hablar sobre esta pantalla, pero ¿para qué perder el tiempo? Si abrís directamente este que está vacío, se os abrirá un proyecto nuevo. Y si queréis titularlo, pues ponéis aquí crear proyecto, y lo vamos a titular. Hasta ahí vamos a llegar en esta pantalla, y vale. Hay muchas cosas que hablar de esta pantalla, pero mira. Tutorial. De DaVinci. Y vale. Ahí estamos. Y lo creamos. Y si os abre DaVinci, por defecto se abre en montaje. Yo no utilizo el interfaz de montaje, porque no es que no sepa. Es facilísimo. Mucho mejor que cualquier otro, que cualquier otro interfaz de los que hay aquí. No lo utilizo, porque no hace falta. Lo ha puesto, pues porque ha querido ponerlo. Pero yo os digo que eso, pasando, pasando total del... Medios. Pues hombre, viene aquí el árbol parecido a Sony Vegas. El árbol de Windows. ¿Vale? Si le das aquí, pues encontrarás el disco duro tuyo, todos los discos duros que tengas conectados externos. Y encontrarás, que yo creía que tenía cuatro discos duros. Debería tener... Ah, no. Hay tres solo fuera. Y el disco... Bueno, aquí encontrarás todo el escritorio, todo lo que quieras. Es que tampoco hace falta. Es para meter todas las cosas que tú quieras hacer en el montaje de vídeo, meterlas aquí. No hay clics en el panel multimedia. ¿Y para qué quiero meterlos? Ya los meteré. ¿Luego de dónde? O sea, que estos dos... Estos dos interfaz... Puerta. ¿Dónde los voy a meter? En el módulo de edición. ¿Qué hacemos con el interfaz de edición? No os voy a explicar. No hace falta. Que aquí es el multimedia, el efectos, el index, el biblioteca de sonidos. ¿Para qué? ¿Eh? Simplemente tenemos aquí estos... Estos que es que... ¡Uy! El dado me permite. Un montón de ventanas. ¿Qué te sobran por todos los lados? Que luego casi no sabes qué hacer con ellas. Que lo mejor es eliminarlas y a cascada. Y luego, aquí en la línea de tiempo, unos marronazos. ¡Uy! De verdad. ¿Cuántas patadas dais los profesionales al aire? Puntadas sin hilo. ¿Eh? Esto es... Me siento orgulloso de poder presentaros a quien ya conocéis y a los nuevos David y Rosal. Cambió mi vida. Y estaba muy contento, ¿eh? Con Adobe y con Solid Vegas. Y Pinacle me he utilizado, ¿eh? A TV. Ahora me parece ruina lo que hacía. Esto, esto, esto es bueno. ¿Cómo hacemos? Pues, de aquí, de medios, podrías abrir un disco duro externo y del Ebro, pues, y abrías y todo lo que tengas del Ebro, pues, aquí lo puedes ir abriendo y puedes ir bajándolo aquí y, 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 y ves, y como ya lo tienes aquí, pues, le hagas y lo pones aquí y, y de aquí ya lo puedes trabajar. Fíjate que montón de pasos que es más o menos casi lo que hacen los demás. Pero yo no. Yo no voy a hacerlo así. Ni, pero ni de coña. Simplemente, mira, esto lo voy a eliminar, lo elimino, me voy aquí y, y ya no está. Aunque he abierto todo aquí. ¿Qué voy a hacer? Ya me estoy enrollando demasiado, pero es para que veáis que, que sí, que, que en los demás tutoriales que hace todo el mundo, lo que hace es esto, abrir en medios para bajarse aquí todo. ¿Y pa' qué? ¿Eh? Tú no tienes aquí un, te vas a edición, yo es que ya ni lo utilizo eso. Lo utilizo un tiempo, porque claro, como los tutoriales que hay por ahí, te dicen que lo utilices, tú como un gili, va y lo utilizas. Pero, mira, te vas aquí a, a mi PC y buscas el disco duro que, que a ti te interesa. ¿Qué estábamos mirando? El de Lebro, la carpeta de Lebro. Tengo el Lebro, el Moncayo, los Monegros. ¿Eh? Y por esto. ¿Qué? ¿El de Lebro? Pues vamos a ver el Lebro. ¿Qué ha abierto? El, el Lebro, la ladera de Lebro. ¿Eh? La ladera, que están los, los clips que hemos visto antes aquí en, en medios. ¿Ves? Son estos clips, los clips que, ¿ves? Los clips que teníamos aquí en medios, estos, son los mismos que estoy yo ahora viendo, en, aquí, los mismos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Me, me, me meto, por ejemplo, ah, pues voy a hacer un vídeo de la ladera sin herbicidas de Lebro. Pues coges la carpeta de la ladera, que no sea muy grande la carpeta, ¿eh? Esta mide 8,51 gigas. Bueno, vamos a ver qué pasa con 8 gigas. Pues cojo la ladera del Lebro, la meto aquí, ¿eh? Y en lugar de, ve, ya la tengo aquí, en lugar de tenerla aquí, ¿para qué quiero meterla aquí? Si luego, si haciendo simplemente eso, ya la tengo toda aquí. Y tengo aquí el Lebro ladera, que es la carpeta entera, y si la desplazo, la flora, los caracoles, la ladera buenísima, la ladera, ¿eh? Aquí lo tengo todo. ¿Para qué quiero utilizar más medios? ¿Para qué? Yo ya no lo utilizo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, Lebro ladera, a ver si ahí en el Lebro ladera hay algún paisaje que haga referencia a lo que es aquí. Mira, Aquí hay un paisaje. Aún es más bonito, puede que sea este. Es en foto, pero bueno, ¿eh? Aquí lo tienes. Bueno, es una foto, pues la Lebro ladera, ¿ves? Como viene todo aquí, pues, ¿qué es eso de Lebro ladera? Tendré que enseñar qué es Lebro ladera. Pues entonces, lo que hago es bajarme un paisaje de Lebro ladera, que era este el más bonito, o era este. Doble clic, pues no sé cuál es más bonito. Pues elijo, este me parece más bonito. Vale, pues elijo y lo puedo llevar directamente de aquí o lo bajo de aquí. Como es una foto, no voy a enseñaros más. Cuando venga vídeos, os diré cosas. Una foto. Como tengo el teclado personalizado, por ahí hay un vídeo de personalizar el teclado, cosa que recomiendo encarecidamente. Si no personalicéis el teclado, no trabajéis con edición de vídeo y con un programa que no se deje personalizar el teclado, mucho menos. se puede personalizar el teclado con Adobe Premiere, Sony Vegas, DaVinci Resolve, Final Cut. Con eso se puede, pues, trabajar con esos. Pero, que no, que no, con DaVinci Resolve. Como es una fotografía, podemos estirarla lo que queramos directamente así. Y si no la estirara directamente así, pues podría, como tengo personalizado el teclado, pues lo puedo estirar con la E y encoger con la V. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos aquí? Esta cámara, esta foto, la eché bastante, que está bastante lograda en cuanto color y tal. DaVinci Resolve va tan fino y tan suave que por muchas cosas que le hagas aquí al, muchas cosas que le hagas aquí a la foto, todas las que quieras hacerle, ¿eh? Siempre va a funcionar la línea de tiempo, fluida, y sin problemas, sea foto, sea vídeo, sea grabado en el formato que quieras, da igual. Vamos a tocar ya un poco el color, simplemente, esto es, DaVinci Resolve es la madre de todos los colores. No hay parangón de ningún otro tipo, sea el que fuere de editor, da igual. esto y todo lo demás que utilices o en cualquier otro editor es como una gran ruina. El único bueno, total, inalcanzable jamás es DaVinci Resolve. Entonces, si tú le das este curvas, puedes tocar los colores también desde aquí y también los puedes tocar desde aquí, desde las, desde las círculos estos en HDR o en este. Pero, pero, antes de llegar aquí vamos a llegar aquí. Y aquí en las curvas estas que ves, podemos subir en la luz o podemos bajársela con una comodidad espectacular y terrible. De entrada, yo si le pongo como estaba, pues sí que parece que pide un poquito de bajo, un poquito fuera de luz, ¿verdad? Está mucho, ves, el antes y el después estaba, oye, porque aquí esto está mucho más contrastado y ahí le hemos dado un poco de contraste al bajar el albu de ahí. Entonces, ¿ahora qué hago? Me voy al tercero, al segundo de aquí, uno, dos y tres, sería el segundo de los redondos, pero sería desde el primero, uno, dos y tres, el segundo de los redondos y me sale esto. Si yo, una vez que le he abierto, al subir aquí, habéis visto que aparece un gotero, un cuentagotas, si yo aprieto aquí en este verde, en este mismo, me dará el verde exactamente que yo he apretado aquí. Si aprieto este otro verde que es totalmente distinto, me dará otro verde. Porque si este verde que hay aquí es totalmente diferente, pues me dará, mira, este verde es el mismo verde que este. Aquí, ¿lo veis, ¿no? Esto lo vamos a quitar para que, entonces, si yo quiero subir este verde que está más, este que es más pobre, le doy aquí y me da este verde. Ya me da con los dos nodos estos para que suba exactamente de aquí y ahora vais a subir el verde, ¿veis? De forma espectacular sube el verde este. Fijaos, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Mirad cómo baja y mirad cómo sube. De forma espectacular solo este, lo voy a hacer un poco exagerado para que lo veáis, ¿eh? Cómo estaba y cómo está lo que le hemos hecho, ¿eh? Aquí hay una cosa que se llama nodo que vamos a trabajar en color solamente en estos nodos, ¿eh? Pero ahora vamos a ver en los amarillos, ¿queréis que suba el amarillo? Pues si le tocamos con el gotero el amarillo, solo el amarillo nos va a dar este punto. Y si ahora subo aquí, ¿ves, subirán los amarillos demasiado, que se queda demasiado amarillo todo? Pues no me interesa, ¿eh? O bajarle los amarillos, ¿eh? Se ha quedado todo colores más fríos, ¿eh? Pero vamos a darle un poquito, hay, el antes y con un dedo que lo tengo configurado para que dándole al H, porque el mismo sitio que yo lo miro sería aquí. Si tú le das aquí, ¿ves cómo estaba antes? Y le vuelvo a dar ¿cómo lo estoy dejando? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo lo estoy dejando? Pero para no tener que subir el ratón de arriba a abajo, lo he personalizado, por eso encarecidamente os pido que encarecís el teclado, cojo con un dedo, le doy a la H, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Con un dedo. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Eh? Otra cosa es que guste, os guste, o me esté gustando como está quedando, pero para que veáis, tan verde, pues oye, si está demasiado verde bajas el verde, ¿eh? Yo qué sé, lo que quieras, puedes hacer, ¿entiendes lo que te quiero decir? El azul del cielo, está perfecto, de colores, así es el color del cielo, pero vamos a decir, oye, lo quiero más azul, lo picas y te saldrá exactamente y te saldrá exactamente el color del azul que tú has picado aquí. Entonces, ¿qué quieres más azul? Los Vs, ¿has visto el azul? Mira, el antes y el después. Que no me gusta, lo bajas, mira, ahora ya están más grises que el cielo, más gris que las propias nubes. Entonces, ¿qué quieras? ¿Lo subes o lo bajas? ¿Eh? Solo el azul. Vamos a dejarlo y que queda bonito. Entonces, yo de color aquí ya, no, si el sol está por aquí, pues podríamos hacer, pero eso iremos más adelante. Pero la foto ha cambiado con la H, como estaba, como está. Precioso. Fijaos lo que hemos hecho solamente. Que hay gente que no toca los colores cuando hacen palmar vídeos y tal. Sí, sí, hay que tocar los colores. Claro. ¿Eh? Y nos volvemos a la edición de vídeo. Aquí, en la edición de vídeo, pues si en esto que es la línea de vídeo, igual me da aquí que aquí, me parece que da igual. Sí, no. Pues aquí, tocando en esta línea de vídeo, si le das aquí, se muta, desaparece todo. Si le das aquí, vuelve. Si le dieras al candado, aquí ya no podrías hacer nada. Se ha mutado y encima ya no te deja trabajar en esa línea. Pero abres el candado y lo desmutas para poder currar. Este lo vamos a poner. Este es para unir el sonido con el vídeo. Pero como esto es fotografía, no vamos a hacer nada. Aquí debería haber una línea de sonido porque este es el audio. Pero como es una foto, no tiene audio. entonces aquí ahora le damos botón derecho y agregamos pista. ¿Veis? Una pista que está aquí. Le podemos bajar esto si queréis. Y aquí está la pista que hemos agregado, el vídeo 2. Entonces aquí ¿qué vamos a poner? Una titulación. Entonces, claro, esto es para que hagáis vídeos con vuestros, lo que habréis grabado de los pajaritos, de los paisajes, ese corto que queréis hacer y habrá que poner una titulación o algo. Habrá que ponerle un pues para presentarlo a algún sitio. Queda totalmente profesional porque es un programa hiper mega profesional en número uno. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Punto. Entonces, es increíblemente bueno. Entonces, agarramos aquí en efectos, donde pone efectos, plan, y en efectos además de todo lo que hay están los títulos. ¿Ves? Aquí, le picas aquí, esto serían las transiciones, pero si picas aquí aparecen los títulos. Aquí te dicen los tipos de títulos de que ya hay por defecto que los hay muy 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 bonitos. Este es muy bonito. Pues mira, vamos a poner este. Ojo, podemos poner un texto desde cero que quieras hacer tú. ¿Eh? Vamos a poner el de cero que quieras hacer tú que parece que será el que siempre vamos a utilizar. ¿Eh? Entonces, si como ya lo tenemos aquí y lo tenemos marcado, aquí a la derecha donde pone video y inspector porque aquí no te va a salir pero si le das a inspector, en inspector en cada cosa que hagas tendrás todos los parámetros que quieras trabajar. Entonces, si vas aquí a inspector, ¿eh? Vas aquí a inspector le, le, esto lo borras y pones tutorial Davinci y ya está escrito. que quieres que quieres cambiarle el color el que tú quieras de, no solamente de los que viene aquí a marcaros sino que puedes aquí ponerle el color que a ti te dé la gana de toda la gama de colores que venga, ves, y va cambiando aquí que venga en todos los colores Windows. ¿Vale? A mí me gusta mucho para titular el amarillo directamente. Este tipo de amarillo porque hay varios y le damos a OK y ya está. ¿Qué es muy grande el título? Recordad que según los canones profesionales de vídeo cuanto más grande pongas los títulos que hay algunos que los pone así sobre todo lo hace la gente nueva que parece que no lo va a leer nadie o qué pues la valla que se vea bien y eso lo hace la gente la gente novata. Voy a ver porque estoy esperando un mensaje de WhatsApp sí a las 10 y media perdonad que me acaban de confirmar vale bien vale les contesto me volverán a contestar otra vez más y vale entonces los novatos ponen los títulos grandes grandes que se vean bien ¿sabes? los títulos grandes dicen cuidado yo como dicen pues para no pasar por novato lo hago chiquitillo vale pero como se ve flojillo porque grande se ve bien aunque 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 tenga poco porque pequeño y encima con la luz que hay detrás casi no se lee casi no se lee pero es que como dicen que dicen que el título grande es de novatos y el título pequeño es el profesional habéis visto que en algunas películas menos mal la televisión tiene 50 pulgadas y tienes dentro un títulillo chiquitín pero claro lo colocan en un sitio que se vea entonces fijaos si es bueno Da Vinci que aquí pone tantas parafernarias que se montan algunos para ponerlo en su sitio para cambiarlo de lado unas parafernarias que para qué pues la mejor forma es que aquí que donde pone posición si pretas aquí con el botón izquierdo y le das a la derecha va a la derecha y aquí en la i si le pretas aquí a la derecha va para arriba y si le pretas a la izquierda va para abajo y mira aquí aún lo veríamos mejor bueno enseñar algo simplemente para que veáis lo que es la posición a la derecha o a la izquierda y aquí en la i para arriba o para abajo vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí para que no esté demasiado abajo y aquí eso fijaos habéis visto tutorial Da Vinci y queda con clase queda pequeñito aún hay más maneras aquí hay un zoom que lo puedes hacer más grande si quieres en lugar de darle aquí que donde le hemos dado antes pues con este zoom lo puedes hacer un poco más grande si quieres o directamente de aquí o sea que también también se puede hacer más grande de aquí no es falta solo darle al zoom pero como es vídeo pues este zoom sería común tanto para las titulaciones como para el vídeo vamos a dejarlo ahí pero vamos a hacerlo un poco más pequeño ahí vale se ve hemos arreglado una foto y eso ahora que pasa como le hemos puesto como aquí aquí le hemos dado un tutorial Da Vinci le hemos puesto un título ya lo tenemos ya tenemos creado el proyecto simplemente yo le doy a la J y lo que he hecho Da Vinci no tiende a colgarse puede ser pero como estamos trabajando con disco duro podría ser muy raro pero podría ser Sony Vegas a cada momento entonces yo lo tengo personalizado el teclado para que con un dedito le doy a la J y ya se guarda ya se guarda ahora todo lo que he hecho si se cerrara ya no pierdo nada con un dedito a la J ¿eh? habéis visto que ha hecho un relojito ya puede pasar lo que quiera colgarse y se la luz lo que quieras porque este ordenador de sobremesa pues si se va la luz se apaga entero no es como los portátiles que llevan la batería entonces ¿qué hacemos más? pues suele pasar que cuando haces la entrada de un vídeo pues no puedes arrancar el vídeo de golpe ¡pau! voy a empezar ya pues lo bueno sería hacerle un fundido de negro a aparición ¿lo ves? puedes hacer el fundido todo lo largo que quieras y entonces de aquí de esta orilla como este sería para cerrar el fundido este sería para cerrar el fundido llevan las orillas pues acoges y partes de cero y le das a reproducir que lo tengo en la D no en la L como viene originalmente que todos los programas vienen la L, la K y la J para atrás, para adelante o para atrás yo lo tengo y tengo que pasar la mano hasta allá que dices si tengo el ratón en una mano en el ratón y en la otra mano aquí pues te cita ya le doy a la D espera que primero lo marco si no, no andará a la D y anda para adelante paro en la S para atrás la A y no tengo que hacer nada tengo estos tres dedetes metidos aquí en esto y lo paro cuando quiero bueno, entonces ¿qué pasa? que llegamos al título y arranca en seco mira pum ha aparecido así no veréis vosotros los títulos que sean profesionales en los documentales o en las películas no, no, no también tiene que aparecer progresivamente tanto a la entrada como a la salida entonces si agarro le echo esto para atrás y le digo abre se voy que bonito y aparece tutorial da vinci de sol y se cierra despacito también no de golpe eh muy bien vean como estamos editando pero esto es profesional total entonces le dices tutorial da vinci de sol pero quiero añadir otra tontería más pues vamos a poner dos porque se hace mucho se hace mucho habitualmente entonces volvemos a abrir una pista de vídeo ya le hemos agregado eh y vamos a ponerla aquí pero dices una de dos o o las pistas las hacemos más estrechas eh por ejemplo los títulos no os aconsejable mucho el vídeo porque así lo ves mejor en los títulos si queréis lo hacemos más estrechito eh para que lo quieras tan ancho eh de aquí lo ves de aquí se hace más así te caben más o también puedes hacer más pequeño el monitor y fíjate si caben aquí pero a mí el monitor me gusta verlo grande grande así veo bien lo que hago entonces ves bajo el monitor esto bajo la la línea del sonido porque no me hace falta aún y fíjate si tengo aquí margen para trabajar entonces aquí agrego otro título de texto que y lo pongo ahí ¿por qué lo pongo ahí? pues muy sencillo pues lo pongo ahí porque vamos a ver si puedo que se vea entero bueno si se ve entero ¿por qué lo pongo ahí? porque puedo poner aquí tutorial da vinci resolve por el abre ojos no voy a poner mejor completo la palabra completo entonces ¿qué pasa? que si yo hago así fija siempre las pistas de arriba tapan a las pistas de abajo entonces si yo pongo esto así tutorial da vinci resolve completo ha aparecido completo de golpe entonces primero vamos a darle color como el otro igual ok ahora vamos a darle quitarle tamaño este si picamos de aquí nos dice el tamaño está a 49 pero ojo que hemos tocado el zoom el zoom lo vamos a quitar y lo vamos a dejar en 50 en 50 en 50 en bueno como que en 54 es igual ¿eh? aquí que también lo puedes poner con números ¿eh? puedes poner aquí puedes poner 54 ¿eh? y ya está ¿eh? ¿ves? 54 esto lo dejas a 0 pero pones aquí 54 ¿eh? lo marcas pones 54 y te quedará a 54 vale muy bien pero lo digo porque si no atina es ¡ay! 51 57 54 57 ¡cuál es la buena leche! lo puedes poner a mano también entonces vamos a bajar la palabra completo debajo para eso vamos a subir un poquito tutorial que hemos quedado que era de aquí lo subimos un poquito de aquí tutorial de y la palabra completo la vamos a meter debajo ¡ay! que estamos ¿cómo se mete? primero hay que marcarlo y ahora una vez que está marcado lo bajamos aquí y de aquí lo bajamos hasta aquí y aquí también le damos el 54 54 así no nos equivocamos de que 54 ya están los dos igual de de grandes ¿cómo lo ponemos? lo ponemos en medio justo me refiero en medio justo aquí ¿eh? ves con que lo estoy haciendo le damos en medio justo o que empiece aquí que es más correcto ¿eh? la lengua entonces podemos bajarlo un poquito más si quieres para que no esté tan juntito ¿eh? y podemos a ver un puntito más allá a la derecha ahí ¿eh? y entonces aquí también lo hacemos que aparezca y aquí lo dejamos que aparezca que desaparezca lo dejamos un poquito más corto y si quieres igual hasta ahí entonces ahora aparecerán uno después del otro o uno antes que el otro y desaparecerán los dos a la vez pero pero con pero desvaneciéndose lo vais a ver aparece fundido en negro tutorial tutorial da Vinci Resolve completo y si ahora es muy largo pues si ahora es muy largo cogemos los dos y los dos los hacemos más cortos de aquí esto es profesional total ¿eh? esto no hombre tenemos todos estos bichos que hay aquí por hacer y hay un montón de cosas que se pueden hacer pero estamos haciendo lo más simple pero profesional total le damos tutorial da Vinci Resolve completo y se desaparecen los dos a la vez y fundido muy bien habéis visto ¿no? ahora vamos a poner otro título para otro título por ejemplo aquí ¿eh? ahora ver haremos otra cosa más vamos a poner otro título vamos a buscar quitamos la palabra efectos y vamos a poner algo del del ebro otra vamos a esto que es esto que sería otra otra foto esto que sería otra foto la bajamos y la arreglamos también esto sería la ladera vista desde aquí y esto sería la ladera vista desde allá entonces vamos ya directamente al color vamos a tocarle un poquito si le damos aquí vamos a subir los colorzicos de aquí ¿lo ves? suben o bajan has visto que ahí bajan o suben ¿eh? le podemos dar a los colores esos incluso como si hubieran echado herbicidas y si lo hubieran cargado y ya se hubiera secado también lo que quieras pero eso miraremos otra cosa ¿ves? le vamos a dar un poquito de color aquí si le damos aquí pues nos dará aquí exactamente es el color que hemos pinchado y vamos a subirle un poquito de color para que aquello que está lejos se vea un poquito más pero no valía la pena pero vamos a darle aquí para darle un poco bajarle un poco la luz de allá están bien hechas las fotos no están quemadas ahí había mucha exposición de sol y aquí sombra la sombra se ve perfecta y la exposición de sol no está quemada cosa muy importante cuando hagáis fotos o veáis hacer vídeo vigilar esas cosas porque si no tenéis que arreglarlas aquí en el ordenador y algunas no son tan fáciles las sombras son más fáciles de arreglar pero las quemadas de las gran que te has pasado en la exposición no las arregla ni Dios da Vinci casi las arregla pero bien 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 una quemada quemada no la arregla nadie así de claro pero mira ves aquí no se ha llegado a quemar nada a pesar de que está cascándole bien el sol y aquí con toda la sombra que hay es la original todavía se lo he tocado los verdes pero vamos a quitarle un poquito de aquí arriba se da un poco más la luz de allá arriba supongo vamos a quitarle un poquito de luz bueno se va de todo lado y si lo doy de aquí se va más de aquí lo veis pero queda bonito vamos a quitarle un poquito de allá no pero queda triste de allá vamos a quitarle un poquito de aquí queda más bonito ahí mira ves el antes y el después le hemos dado que hacemos con esta con esta curva pues que le damos contraste aunque las fotografías con la cámara salen bastante bien contrastadas es peor el vídeo que sale más plano pero bueno está bien vale de colores que yo ya no lo leería nada más ya sabéis que le hemos hecho en la fotografía interior como se hace muy bien entonces aquí ya hemos puesto la titulación y aquí como vamos a cortar este trozo que le he cortado con la X se puede cortar de muchas más maneras pero lo he cortado con la X porque lo he personalizado aprender a personalizarlo que tenéis un vídeo por ahí que a ver si pongo tarjeta arriba para enseñaroslo entonces aquí voy a poner la ladera la ladera sin herbicidas vale la ladera limpia sin herbicidas voy a poner entonces aquí en efectos cogemos otro título y lo ponemos aquí ay que largo pues la cortas un poco de aquí y la cortas más de allá y porque esto luego si queréis lo puedes hacer todo lo largo que quieras y aquí vamos a poner la ladera la ladera sin herbicidas lo he escrito bien la ladera sin herbicidas sí pues lo ponemos el amarillo que tanto me gusta suele ser mejor poner todos los colores de los títulos sea cual te gustara a ti todos del mismo color y todos del mismo tamaño porque le da calidad profesional no ponga unos rojos otros verdes otros azules otros grandes otras pequeñas no la calidad profesional es hacer una simetría tanto en el colorido y en la temperatura de cálido o más frío o de coloridos verdes o azules cielos o grisáceos el look que se llama de los vídeos y las fotos como en los títulos eso es fundamental entonces aquí la ladera sin herbicidas vamos a poner que hemos quedado que era en el 54 entonces aquí ponemos 54 y ya tendremos el tamaño igual que estos el mismo tamaño que estos vale porque hemos dado el 54 entonces vamos donde lo ponemos que ahí casi no se ve con el fondo este blanco de la ladera pues vamos a bajar vamos a bajarlo para que quede también un poco en simetría a esto de aquí por lo menos al de tutorial da Vinci en tutorial da Vinci pone 1084 por 262 pues aquí vamos a ponerlo en 1084 uy como he dicho he dicho 1451 159 1451 159 pues a ver aquí le ponemos 1451 vamos corriéndolo 51 se puede hacer mucho más deprisa ahora y luego arreglarlo por si este era 159 por 159 veis va corriendo aquí va corriendo hasta el 159 y ahora le daríamos aquí que sería digamos el sitio exacto donde lo mismo que estamos aquí pues estamos aquí vale vale muy bien ves ahí estaría perfecto entonces si empezamos eh vale tutorial da Vinci completo pero ahora tenemos la ladera se han desvíciles ahora tenemos otra historia si le queremos meter música subimos esto allá arriba los títulos ya no nos hace falta tocarlos esto y esto a lo mejor desde el título hasta el siguiente hasta el siguiente fotograma hemos estado este trozo esperando mucho rato ¿verdad? pues eso tenéis que ¿por qué no le he cortado antes a la medida que debiera? pues porque lo que voy a hacer es meterle debajo aquí voy a ver que ha llegado gente no os preocupéis que es unos segundos ya está mañana voy a la visita ya está bueno pues ahora voy a ver la última propuesta vale entonces el asunto es el siguiente de aquí a aquí hemos quedado de aquí a aquí hemos quedado pues con esto se sube y se baja los títulos una vez que ya no los necesitamos ¿para qué los queremos? vamos a trabajar con el vídeo y con las pistas que pongamos aquí de audio entonces hemos quedado que de aquí a aquí igual es mucho rato de espera ¿ves? o el que necesitéis ¿vale? pero ¿por qué no le he cortado más a sabiendas? porque si por ejemplo le queremos meter música vamos a meterle música vamos a a meterle música pues en el mismo disco duro este que os he dicho antes ¿eh? y como vamos a trabajar solo sobre el lebro ladera y ya el programa lo tiene todo aquí pues vamos a buscar que me parece que tengo aquí música música de youtube no mira aquí tenemos música música de pishbabi ¿eh? y música de pishbabi y vamos a ver vamos a elegir a ver qué música queremos meter a ver este si si nos vale casi cualquiera esa misma vamos a meter entonces esta lo podemos meter aquí o lo podemos meter aquí directamente lo metamos aquí o lo metamos aquí va a aparecer aquí en todos los sitios pues vamos a meterlo aquí así sabemos que la tenemos aquí lo digo porque y tarda un poco en entrar tal vez se ha entrado un poco porque está en un disco duro externo y y le cuesta ¿eh? estando en un disco duro externo que en teoría está en reposo y al estar en reposo tres playas 220 ¿y por qué no ha entrado? y aquí tenía que haber entrado anda no lo quiere no lo quiere pero bueno vamos a ver este este sí que lo ha querido pues que no el formato no lo querrá David ¿sí? ahora sí que ha entrado aquí ¿vale? entonces como lo tenemos aquí vamos y encima es agua hemos creado directamente había uno solo ¿verdad? pues si si lo ponemos aquí nos intercedirá si lo ponemos aquí nos intercedirá con los vídeos que metamos estas son fotos que no tienen sonido pero como como vamos a meter vídeos que probablemente tengan sonido y si queramos utilizarlo ese sonido pues entonces vamos a crear una nueva pista de audio se puede crear desde aquí con el botón derecho o directamente si la colocas abajo se te va a crear y si quieres una tercera una tercera pero no esta la vamos a quitar vamos a utilizar de momento vamos a utilizar la pista 2 que se ha creado simplemente bajando bajando lo de aquí aquí o sea no se crean solas que hoy van fueron allí para las pistas y ahora al empezar ya no sé si se está oyendo la grabación ya vamos a empezar ya vamos a darle un poco de dedito ya como saldrá esto con el río va a parecer que ya oímos el agua sí pero esto es ambiente sonido de ambiente esto no es música pues como no es música habrá que crear meter música pues no ha querido entrar la música a ver esto es ambiente y esto pues habrá que a ver música de piano largas a ver si aquí vamos a meter este a ver si si el formato lo quiere porque no lo quería antes no quiere la música no quiere el formato agua en la leche no quiere el formato agua en la leche pero vamos a buscar uno de música a ver este música a ver vamos a ver si este formato lo quiere a este formato se le ha tragado me da igual es para hacer el tutorial este formato se le ha tragado pues vamos a vamos a bajar en otra pista esta la vamos a respetar la uno por si metemos vídeos que tengan sonido propio si no nos intercederá y nos dará mal entonces vamos a meter que esto es música y ahora veis este golpe que hay aquí estos golpes son los que me interesa a mí donde cortaremos aquí ahora lo vais a ver es más voy a cambiar esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner aquí ahora veréis por qué porque este lo va a dejar fijo e incluso voy a voy a bajarlo de volumen para bajar el volumen de una pista hay varias maneras una puede ser bajarlo directamente de aquí vale mira ves lo bajar directamente de aquí sobre la marcha no se ha dejado no se ha dejado pero o lo podemos bajar que sí que se dejará si era mucho uff mira de aquí lo que queremos bajar es este que es el de los efectos especiales del agua mira marcada o ves en rojo y de aquí que se oiga ves se sigue oyendo si esto lo mutamos se sigue oyendo con esto lo subimos y con esto lo bajamos es hecho con ese poco será suficiente se oye no sé si lo estaréis oyendo se oye pero no interfiere a la voz ni a la música que ahora vamos a jugar con la música este lo vamos a dejar así esto lo desmutamos y ahora vamos a ver la música mira de entrada voy a cortar esto un poco con el fin de hacer coincidir porque quiero cortar este por aquí pues este lo vamos a meter hasta aquí así de fácil es editar con la bien que se puede cortar se puede hacer lo que quieras pero este ves aquí vendría el golpe el golpe musical vendría aquí aquí exactamente ya lo vais a ver mira lo ves pues ahí en ese aquí ahora lo tengo para darle a la G y va de fotograma en fotograma y lo ponemos ahí como tenemos marcado la foto esta de arriba si le doy a la B se corta si le doy a la V se van a juntar los dos pero no me interesa porque igual se me corta también todo esto entonces lo doy a la C y se me queda ese hueco y lo corto y ahora fijaos ahora cambiará gracias a que lo hemos cortado justo aquí cambiará justo cuando cambie la música escuchad y sigue respetando el sonido ambiente de agua porque está al río al lado imaginas y este que pasa que no le hemos que no le hemos recortado que claro ves ha aparecido este ha aparecido de golpe lo ves no puede ser pues entonces le damos un fundido de entrada y un fundido de salida un desvanecimiento mejor dicho y ahora ya será otra historia laderas sin electricidad ves y aquí que ha vuelto a cambiar aquí que ha vuelto a hacer aquí cortamos este muy bien y ahora seguimos metiendo cosas ah si queréis anunciar aparte aparte de que está escrito aquí la de las sinervicidas lo puedes colocar esto donde quieras si queréis podéis luego ahora también hablarlo no sé si estando grabando como estoy grabando el vídeo con el programa este no sé si funcionará el mismo micrófono en también si el sol pero lo vamos a intentar en el audio vamos a crear una pista nueva estéreo y te le llamaremos el 4 la pista 4 que será donde le vamos a meter aquí vamos a ver que no que no garantizo que funcione si no funciona pues por lo menos veréis como se hace porque estoy grabando un vídeo con otro programa y no sé si el mismo micrófono querrán compartirlo le viene le vienes aquí de color que ya le hemos hecho el color le vienes a Firelink y aquí es donde se cogen los sonidos vale y en Firelink aquí ya tenemos colocada en la línea de tiempo esta ya tenemos colocada en donde queremos ves aquí aparece ahora le das así que se vea bien joder que se vea bien que hay hueco hay hueco suficiente ves ya se ve bien pues le vamos a dar y aquí donde aparece ves que donde aparece la palabra aquí ahora yo voy a poner ¿cómo? pues que aquí aquí ves aquí viene aquí un stock que tengo que buscar la cuarta línea de audio y de aquí con este tabulador me aparece la cuarta ves línea de audio cuatro audio aquí donde pone ninguna el preto y pongo entrada a ver si funciona y si no se hace así y ya está si no funcionara pues no lo haremos pero entonces aquí en cualquiera de estas dos queda igual que algunos se hacen unas chorradas que van a que pincháis uno y aquí pone se ha descendido la palabra asignar y lo asignáis y este ya lo podéis cerrar ¿vale? en ese momento si todo está configurado bien si no lo tendréis que configurar tendréis que aprender a configurarlo pero yo creo que este está configurado no lo sé entonces aquí esta que es el audio cuatro que ya habéis asignado el micrófono que quiero decir que aquí que pone ves en la entrada pone audio que son que son los micrófonos ya está asignado pues lo cerramos y ves aquí que ponía ninguna que en todos pone ninguna lo veis ninguna 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 pues al haberlo asignado en el cuatro ya pone micrófono que veis que le pone micrófono pues ya estaría el micrófono dispuesto para poder hablar y yo hacer locución sobre fijaos que va de bien que ahora estamos metiendo un montón de pistas el color y todo ya el audio y DaVinci va como un tiro no se cuelga no se corta todo rula muy bien pero lo voy a guardar dándole a la J porque lo tengo personalizado así y a la J lo que hemos hecho hasta ahora aunque se fuera la luz lo encendería y recuperaríamos todo el montaje que ya tenemos hecho ¿qué hacemos ahora? vamos aquí en la pista 4 que es donde vamos a meterle la locución ojalá funcione a pesar de que estemos grabando esto y le damos aquí a la palabra S no perdón a la palabra R que significa Rec y funciona ¿habéis visto? ya se ha puesto esto como veo veo que se está que esto sube mucho hasta el rojo pues entonces aquí en el micrófono bajamos este tabulador para que apenas toque un poco el amarillo ¿ves? porque si no y en el bus también hay porque si no si sube al rojo ves que subiría mucho también aquí ahora aunque te acerques ya no ya no subía al rojo distorsiona la voz distorsionaría la voz al hacer la locución como me estoy auto oyendo pero eso es otra cosa que podemos arreglar desde desde aquí desde el sonido este para no auto oírme pero yo como ya me he acostumbrado bueno entonces ahora ya vamos a presentar la película la que estamos haciendo para que sea más profesional no haría falta porque ya lo tenemos titulado pero vamos a grabar la voz como lo hemos llamado como lo hemos llamado la ladera sin herbicidas vale pues ahora vamos a a darle yo tengo en la S para parar de grabar cuando quiera y creo que puedo grabar con la con el 1 pero como no estoy seguro le daremos al botón de grabar y pondré la ladera sin herbicidas y ya está claro a ver la ladera sin herbicidas vale pero habéis visto viene todo el sonido hace lo que quieras bueno pero como recomendaría vamos a lo ponemos otra vez aquí y lo vamos a quitar recomendaría que por lo menos estos 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 de aquí no oírlos porque interfiere bastante y no se oía mucho la música oía mucho el agua del río entonces vamos a hacerlo otra vez eh la ladera sin herbicidas y ahora ya solo me he oído yo vale muy bien ahora no me estoy oyendo entonces y ahora lo reproducimos y mirad como ha quedado la ladera sin herbicidas como se está oyendo mucho la música pues aquí esto si queréis si lo alargamos hay una cosa que se puede hacer que es uuuh que es muy bonito es que de aquí hasta que este trozo de aquí aquí está vacío pues esto lo puedo cortar de aquí eh esto lo marco esto lo quito arriba esto lo quito eh y esto si quieres también lo recojo un poquito para que esto y ahora aquí donde empieza la titulación la ladera cuesta eh y a mi me cuesta pero yo lo hago aunque me cueste lo que me cueste que mal me da ahí ahí vamos a hacer que empiece el sonido muy bien ves justo donde empieza a verse la palabra ladera el sonido muy bien pero esto es totalmente profesional eh pero aquí la música se oye mucho ya mira ves que casi no se oye mi voz la ladera sin herbicidas ves se oye mucho pues entonces aquí donde empieza ya mi voz si aquí aquí justo en frente del en frente del esto ves si yo toco lo de subir y bajar sonido eh aquí porque lleva aquí una rayita que sería primero lo voy a marcar y aquí al marcarlo me sale aquí este 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 que es el sonido verde subir o bajar eh vamos a ponerlo a cero como estaba eh si le dais aquí todo lo que hagáis aquí exagerado ves que ha subido la voz que no lo quiero ni poner que me fastidiaran los oídos eh le das aquí y se pone como estaba vale todo lo que hagáis le dais siempre esto de aquí en el color y en todo y se va entonces llegas aquí y justo en frente que lo podemos poner ya si queréis justo aquí que es donde va a empezar a hablar eh llegas aquí ves aquí que han aparecido dos flechitas una para arriba y otra para abajo preta a la vez que tienes eso marcado pretas en control pretas con el ratón derecho y pretas a control a control y se te abre ese nodo puedes incluso hacerlo bueno si le das con el botón izquierdo o sea con el botón izquierdo no no dos golpes pues como se quita el pulpo no lo marcas y lo puedes quitar mejor un poquito más atrás ya verás ahí un poquito más no tanto ahí lo marcas lo marcas con el ratón izquierdo y le das alt le das no primero le das a alt y luego al ratón y luego aquí igual primero le das a alt y sujetándolo le das al ratón y aparece el otro y de aquí para allá ya lo puedes bajar eh ves ha bajado hasta entonces ahora aquí cambiará bien la música pero aquí habrá bajado la ladera sin herbicidas ves si no ha se ha bajado demasiado pues lo subimos un poquito a nueve estaba a trece la ladera sin herbicidas se sigue oyendo y si queréis subir este pues pero es mejor subirlo a todos cuando estén todos ya todos a la vez para que tengan todos el digo el diálogo podemos subirlo ya si quieres ahora pero es mejor cuando esté todo igual que ahora hemos bajado ya toda la línea de tiempo musical pues luego es mejor variar el volumen de toda la locución para que esté todo nivelado no que una presión que sea más fuerte otra más de espacio y la mejor forma de hacerlas todos a la vez entonces aquí mira ves ya vamos fíjate lo que vamos a estamos lo voy a la jota para guardar mira la ladera sin herbicidas muy bien ¿qué os parece? entonces ahora lo más interesante es controlar este que fijaos no vamos a ir dejándolo así no vamos a marear más la perdiz que lo bueno es dejar los efectos especiales debajo y este encima pero como tenemos aquí en fail arreglado en el cuarta pista no quiero marear vamos a seguir dejándonos la cuarta lo bueno sería poner este musical que también hay otra manera es poner una quinta ya está si este este si queréis lo bajamos a una quinta pista no hay problema así dejamos que es que audio agregar pista estéreo pues como ya tenemos una pista más no hay ningún problema en bajar a la quinta pista y así la locución se sigue quedando en la cuarta y no varía nada era cosa nada absolutamente nada ¿veis? mira la heladera la heladera sin herbicidas y también en esta pista audio 3 o la podemos eliminar o podemos poner efectos especiales de cantor de pajaricos y cosas de esas que también tengo muchas el ruseñor el ruseñor ahora no porque no estoy por el ruseñor según la heladera pero se pueden poner muchas cosas entonces ya tenemos aquí la que nos interesa es esta podría haberlo hecho aquí pero bueno ya está hecho aquí vamos a seguir metiendo aquí vamos a seguir este ahora lo mutamos este lo mutamos y va ah no vamos a seguir poniendo mejor ahora ya vamos a seguir poniendo ahora ya a ver dónde cambia aquí sin herbicidas ah mira pues ha coincidido esto de aquí que podemos hacer aquí una cosa lo veis que se hace más ancho a pesar de que le hemos bajado de volumen pues aquí ves justo veremos dónde oye esta la voy a eliminar porque me está dando por saco eliminar pista oye pasamos de la 1 ves pasamos de la 2 a la 3 eliminada ya está la 3 y la 4 vale ya está eh muy bien entonces aquí ha cambiado justo mira ves que bien pues aquí ahora que metemos venimos a la heladera y y y por aprovechar todo lo que hemos hecho aquí podemos poner esto es esto es vídeo audio vamos a aprovechar estas hormigas que no es que valga mucho el vídeo pero por lo menos es para que aprendamos a editar profesional cuando a mí se resuelve vamos hasta ahí vamos a cortar aquí vamos a cortar un poco la entrada que no me ha gustado los primeros sonidos bueno pues vamos a bajar este trozo ya hemos quedado que hemos dejado la pista número 1 habéis visto porque el vídeo este tiene sonido y a lo mejor no os interesa dejarlo ya sabéis que si lo bajáis de aquí de este cacharrillo que pone una película aquí solo bajará el vídeo lo veis no no ha bajado sonido lo quitamos si bajáis de este solo bajará el sonido lo quitamos pero si bajáis los dos bajará el vídeo y el sonido ¿ves? y se ha sentado en el audio número 1 entonces ahora aquí oiremos el audio número 1 y oiremos también el audio número 2 que veremos el cambio del sonido de la música ¿lo he visto? aquí es que está bien grabado no hay nada quemado se ve la arena incluso donde pegaba el sol yo vigilo mucho la exposición cada vez más al principio cuando empecé no lo vigilaba y lo que hacía era cagada entonces aquí si queréis podéis ya cortar ¿ves? porque aquí está el otro golpe de piano entonces directamente si quitamos esto habremos separado el sonido del vídeo y no nos interesa lo dejamos puesto porque así como marca los dos hemos dejado el cabezal de la línea de tiempo donde va a cambiar aquí la música y entonces aquí lo corremos y ahí nos cambiará otra vez ¿habéis visto? y ahí podemos ponerlo y entonces aquí aquí ahora en la edición de sonido yo puedo poner aquí otra cosa y digo cuando las hormigas ya se ponen en marcha tras el frío y crudo invierno no sé cómo habrá quedado porque me lo he inventado sobre la marcha cuando las hormigas ya se ponen en marcha tras el frío y crudo invierno se podría hacer mejor ¿queréis que ahora que ya sé lo que voy a decir? es que me lo estoy inventando sobre la marcha ¿verdad? cuando las hormigas se ponen en marcha tras el crudo y frío invierno ahora me ha quedado bien es que ni he pensado lo que iba lo tenemos aquí aquí abajo pero vamos a seguir viendo esto mira cuando las hormigas se ponen en marcha tras el crudo y frío invierno pues venga estaban los jardineros con la desbozadora que aquí no echan herbicidas y por eso se oye ese ruido pero vamos a conservarlo o quitarlo o hacer lo que queráis aquí parece que se oye menos y se oye un y se oye también un verdelón se oye un verdelón vamos a ver ya está aquí y luego se levanta y lo bajamos ¿vale? tened marcha tras el crudo y frío invierno pero vamos a darle un poco aquí de contraste no por nada simplemente porque los colores están bien ¿para qué quieres? mira le bajamos un poco el contraste ¿veis? ahí y si queréis darle un poco más a saturar el verde vosotros vosotros mismos esto es una forma muy sencilla de trabajar lo más sencillo que os podéis imaginar pero ¿ves? el verde como se va tocando pero ¿para qué? el verde estaba bien estaba a ver cómo estaba antes y cómo está después casi estaba mejor como lo grabé la verdad es que el mayor cuidado que tienes que tener es cuando grabas porque si cuando grabas lo haces bien que no quemas las cosas ¿sabes? que no se tiemblan bien con el trípode si todo lo haces bien mantener bien los horizontales que no estén los postes y las casas inclinadas pues claro que el agua de los ríos no corre para arriba que si te has de equivocar que el agua cuesta abajo lo mejor es llano horizontal y vertical todo bien si hacéis todas esas cosas bien luego no hace falta casi tocar nada pero bueno ahí he tocado porque he querido entonces aquí como íbamos cuando las hormigas se ponen en marcha tras el crudo y frío invierno aquí vamos a meterle también otro poco de titular cuando se nota que ya llevan unos días trabajando ya tras el crudo y frío invierno cuando se nota que ya llevan unos días trabajando ahora vamos a poner aquí que lleven unos días trabajando pues podemos poner este que fíjate si ahí tienen aquí curro o este que está aumentado fíjate tú que un montón de trabajo llevan ahí mucho más grandes que las hormigas pero en una trinchera se han cascado ahí a ver a este mira que un montón de cosas tiene aquí o este o este a ver podemos elegir el más bonito que nos parezca aquí se mueve un poco vamos a ver este cómo ha quedado ahí se mueve pero me gusta mucho este aunque se mueva este vamos a poner este hombre este me gusta me gusta muchísimo este porque además tengo una cosa que decir mira porque estos ya son más vamos a poner este vamos a poner vamos a bajar ese y vamos a ponerlo aquí como se vienen los pájaros y tal por eso yo quería respetar el número uno y aunque al principio era vídeo y no se oía nada pues esto se oye mucho la máquina desbrozadora del jardinero pero trabajando trabajando ahora aquí voy a decir una chorrada pero que le gusta a la gente porque no es por nada pero las hormigas se lo curran hay que ver que curros se han arreado tomaría trabajando porque no es por nada pero las hormigas se lo curran hay que ver que curros se han arreado toma y aquí vamos a que si queréis le bajamos un poquito que el contraste no solamente se le puede dar de aquí que el contraste mejor es de aquí de la palabra que pone contraste por definición está en mil pero podemos dejarlo ves lo bajamos y es mucho mejor incluso que este yo 1140 o por ahí es como mejor trabajo y si aquí abrimos los clics nos aparecen aquí y ya toco este que es el último pues le bajo también a 1148 ves y es mucho mejor ese a 1100 y pico es mucho mejor ese contraste y podemos dejar este para hacer los colores mejor este contraste que no el de los colores pues si el verde que vas a tocar de ese verde pero si quieres tocarlo mira le das con el gotero y lo subes y lo bajas pero para qué no vale la pena es un verde precioso y muy natural o sea que en realidad hay que trabajar lo que tengas que trabajar ves con el contraste es más que suficiente si no tienes que trabajarlo para que no vas a trabajar entonces aquí unos días trabajando porque no es por nada pero las hormigas se lo curran hay que ver que curro se han arreado aquí como no hay ningún cambio como el que se nos viene aquí pues habrá que hay que ver que curro se han arreado es que ese sonido era tan bonito verdad con de pájaros a ver pero entonces vamos a hacer una cosa vamos a dejar este porque este sonido es precioso y ahora es cuando vamos a tocar esto porque si yo le doy esto lo quito marco y solamente es el vídeo y podría recortar el vídeo para que ese clip no fuera tan largo y cambiar no sé cómo tendrán el sonido estos otros estos otros clips pero es más feo no se oyen tanto los pájaros y entonces este este lo que ves que este sonido es más 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 feo de la máquina y no se oyen los pajaritos y si va lo bajo bajo solo el vídeo pues hemos dicho sonido solo vídeo y de aquí todo solo bajo el vídeo lo coloco aquí y aprovechamos el sonido anterior que era tan bonito y solo hemos bajado el vídeo ¿habéis visto? ¿eh? ¿habéis visto? si queréis ahora incluso podemos alargar este si nos apetece que es el del clip anterior el mismo que este y si lo juntamos pues no pasa nada aquí aquí queda se oye la máquina podemos cortarlo si queréis y ahora aquí hasta que cambie aquí si queréis podemos hacer otro pero poner más hormigas ¿verdad? mal rollo ¿veis? ahora aquí claro no vamos a poner más hormigas aunque este es bonito ¿eh? pero bueno vamos a ver qué es lo que tenemos teníamos este otro tenemos este escarabajo bicolor que es una preciosidad la gente que hay por ahí ¿lo oís no? vamos a ponerla desde aquí ¿veis? le doy a la T que en todos los programas le das a la I y se corta la entrada del vídeo y le das a la O y se corta la salida pero yo como la I está ya lejos fíjate donde está en el teclado la I está aquí tengo que traer la mano desde aquí hasta la I y luego la mano va a cortar hasta la O y no quiero moverla del sitio pues lo tengo en la T que resulta mucho más cerca que le llego con la mano perfectamente y a la N que sin mover la mano todo en este en este lado del teclado todo en este lado del teclado no tengo que cruzar hasta allá ¿eh? pues por eso la personalizar es muy importante entonces hemos quedado que iba a hacer este desde aquí que le he dado a la T aunque viene por defecto la I pero que tengo que traer la mano hasta aquí pues le doy a la T sigo este sonido no me gusta no solo por la gente sino que también se oye mi respiración le doy a la N que llego perfectamente y se ha cortado no tengo que ir hasta allá por la O entonces bajo solamente también el vídeo y como parece muy largo hasta el cambio de música esto lo vamos a dejar aquí vamos a ver aquí justo donde donde daría el golpe de cambio y de este no vamos a comentar nada y se oye la música de o bueno y si quieres alargamos el pajarico hasta aquí a ver este es que es esto esto que era esto era muy oye si esto era un cacho de hormiga vamos a hacer esto vamos a hacer esto a ver que ha pasado y este aquí y vamos a cortar el trozo que desde el principio que no me gustaba tanto como al final hay más formas de hacerlo pero se oye mucho se oye mucho la máquina de ah ¿sabéis por qué está pasando esto? porque he vuelto a juntar esto y le he cagado así que lo mejor es lo mejor es no trabajar por separado el audio y el vídeo y de aquí aquí y aquí vamos a cortar mira si esto lo bajamos hasta aquí podemos subirlo arriba y así si esto lo ponemos justo aquí donde la banda de sonido lo veis ahí donde queremos que cambie ponemos esto aquí y esto lo podemos cortar hasta donde nosotros queramos que cambie esto aquí y este aquí y ya lo podemos bajar ¿veis? y ahora coincidirá perfectamente con el cambio de de música a ver bueno ya está habéis visto como lo voy haciendo es que la mejor forma de hacer tutoriales si es lo que vas a utilizar cuando hagáis un vídeo cuando hagáis un vídeo sea el que fuere esto es lo que vais a utilizar y todas esas cosas para Ferrari es que hay que hacer es si queréis hacer videojuegos pero ya tenéis que utilizar el Fusion al Afer de Adobe pero para hacer vídeos que quede perfecto perfecto un profesional prácticamente si es que con esto es suficiente ahora si queréis tocar un poco aquí el color es que está grabado perfecto voy a quitarle voy a darle un poco de contraste de aquí y si bueno si luego si queréis darle un poquito más por ejemplo te lo pongo que esté un poco yo creo que está suficientemente bien que está suficientemente bien como se llama el vídeo no las fotos pero el vídeo tiende a grabarse a veces un poco desenfocado sobre todo esto que está hecho con macro puesto el trípode un cristal macro tengo que enfocar a mano porque pero a veces le doy automático que a veces es mejor pero el automático suele enfocar a lo que es la espiga esto es una espiga de una gramínea pero entonces puede enfocar a la espiga y dejarme el insecto desenfocado entonces el automático puede como le de depende de la cantidad de si coge mucha superficie de atrás puede desenfocar enfocar atrás y dejarme el insecto desenfocado pero si enfoco si quiero que salga bien enfocado el insecto tengo que hacerlo manual entonces como muchas veces es muy complicado hacerlo manual porque el insecto es que es casi mejor dejarlo automático porque si el insecto se mueve mucho tú lo puedes enfocar manual pero al moverse el insecto él mismo se desenfoca entonces hay que trabajar a veces automático y como la distancia que hay entre el insecto que es así de gordo hasta la espiga es muy pequeño pues tú no lo notas bien en la cámara pero luego una pantalla grande un televisor de 50 pulgadas se va a ver entonces una forma de solucionar eso de que realmente parezca todo enfocado es que es muy importante también a la hora de no solamente es editar sino que es súper súper mega importante ya esta es la última vez que hablo porque estoy que mañana tengo que ir a hacer una cosa hasta mañana entonces ya está bueno el caso es que es muy importante que explique esto porque muchas veces a mí no me queda igual no sé qué a la hora de grabar hay que pensar en lo que os he comentado vale con el automático puede que se te vaya la cámara a la parte de atrás dejando el insecto desenfocado pero si le pones manual para enfocar bien el insecto si está quieto no pasa nada pero como se mueva como este es el caso igual hay que ponerlo automático para que el automático de la cámara lo siga sino al moverse el insecto se desenfoca la grabación ojo que llevo muchísimos años llevo casi 30 años haciendo esto entonces es un gran consejo que muchas claro el que no haga insectos no pasa nada pones a gente ahí y lo pones a un manual porque la gente va a estar hablando aquí quieto sin moverse siempre saliendo enfocado pero la naturaleza si son pájaros que andan por suelo buscando comida como son las lavanderas un pájaro baja volando como se mueve en el cielo como es un águila tienes que dejarlo automático porque el pájaro mismo desenfocaría la cámara en su movimiento de ida y venida a subir bajar se cambian las distancias entonces una forma de arreglar esto muy buena es aunque lo veo bastante bien enfocado está mejor enfocado el fondo veis que está un poco desenfocado las antenas a ver mira lo veis porque se mueve el bicho y la cámara está en automático se desenfoca entonces vamos a hacer una cosa aquí en color está este gotero que aquí en intensidad relación revisionamiento yo solo utilizo este con la misma rueda del ratón sin tener que agarrarlo de aquí lo bajas estos números hasta el 47 hasta el 44 igual es mucho cada golpe de ratón te bajará un 3% 3 y se nota uy que si se nota si se nota que se ha quedado prácticamente enfocado eso es muy importante y luego también hay otra aquí que poniendo en HDR hay aquí un contraste pivote tinte es que el 18.1 que es este no está igual ahí no me lo sé no me lo sé porque tendría que mirar mucho a ver cuál seguramente que es pivote a ver no pivote no es le damos doble clic y se pone como estaba no sé dónde mejora de color sombras luces saturación matiz mezclador luma tonos medios hombre estaría bueno encontrarlo pero yo sabiendo que existe esto ya no necesito temperatura tinte matiz contraste pivote tmn pues no hijos pues entonces nada le damos aquí a las gotas estas nos aparece esto y lo puedes mira ves lo puedes afilar esto sería exagerado lo puedes afilar como quieras yo me gusta dejarlo entre 47 pero mira ves aquí si se desenfocaría si lo subo más fijaos si se desenfocaría así exagerado y aquí lo vas enfocando lo veis como se va enfocando a mi me gusta dejarlo entre 47 y 44 dependiendo la cantidad que se haya desenfocado el bicho al andar porque lo he hecho automático la grabación de la cámara perdonad que pierda tanto rato pero es que es fundamental entonces ya lo tendríamos más enfocado al 47 que al 50 entonces aquí ahora vamos a seguir añadiendo cosas porque aquí va a dar el golpe de música le damos a la J para guardar por si acaso no se va a colgar ya veis que no se cuelga y que lleva y eso que está grabado en H264 H264 que es una compresión de MP4 muy grande y muchos programas van atascados por eso dependiendo del tipo de grabación que tú hayas hecho y cuanto más comprimido está más tiene la máquina que está descomprimiendo a la vez que estás trabajando tú lo que tú le estás pidiendo y van de culo pero a la vez que viene y se resuelve no por eso digo yo que es el mejor porque no pasa ninguna potencia puedes hacer lo que quieras que siempre rula y a la randilización te la hacen un momento bueno entonces aquí nos vamos a callar pero aquí habría que seguir metiéndole sonido lo digo por por hacer una película en serio no queréis aprender a editar en serio pues esto se edita en serio esta la hemos dejado a bien ancha para ver estos estos fallos de golpes de música para verlo bien donde tenemos que colocarlo entonces aquí que vamos a hacer con eso ahora pues una de las cosas que podemos hacer es este mismo que no sé ahora yo bueno ahora lo veremos a ver este mismo que sería el número ves aquí ponemos qué tipo de crisis que es el C031 ves como es un MP4 que lo pone aquí si esto lo marcamos lo dejamos ahí y aquí podemos hacer las cosas copiar y pegar aquí o directamente buscar y poner y pegarlo aquí ves lo ponemos aquí y se va a poner aquí el mismo o eso es una de las maneras que es la que más utilizo yo pero otra de las maneras es digo para ponerse ese mismo sonido hasta aquí o buscamos el el 031 lo buscamos aquí 024 27 28 30 31 es este 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 es el mismo que tenemos aquí bajamos solo el sonido y es como si hubiéramos copiado y pegado ese vale y vamos a reproducir a ver como que no haya mucho cambio entre este y este ves pues lo vamos a poner aquí parece que el sitio bueno sería cortar aquí con la B le quito la C si lo de a la V se junta pero no me arriesgo porque se puede hacer zancochos por aquí por aquí que suele hacerlo entonces lo este lo quito el que está marcado y lo corro porque no cuesta nada me cuesta mucho hacerlo porque os lo estoy explicando pero si si lo hiciera pim pam pim pam pim pam esto va me entiendes aquí como vamos a cambiar ya de rollo este ya lo vamos a eliminar y esto sería una continuación de eso de su mismo volumen del mismo clip y todo vale muy bien ahora aquí que vamos a poner que tenemos por aquí vamos a ver que tenemos ahora habrá que explicar algo vale ese de ahí esto ya son fotos pero bueno vamos a poner a ver vamos a mirar a ver en vídeo esto sería vídeo pero la de era buenísima estos son vídeos no estos vídeos sí pues no sé si vamos a poner vamos a poner este vamos a poner este vamos a bajar todo vamos a ver cómo está qué sonido tiene un sonido no se oye mucho el agua de abajo vamos a ver qué pasó qué ha pasado con el agua de abajo que se oye tan poco vamos a subirlo un poquito vamos a subirlo un poquito de aquí para que se oye un poquito el agua de abajo no se oye el agua de abajo ese efecto especial del agua debería estar al principio bueno vamos a meterle aquí un poquito de color vamos a meterle aquí un poquito de color vamos a ver aquí aquí un poquito de verde aquí aunque no haya azul ¿ves? le podemos meter un poquito de azul que se vea un poquito de azul o incluso podemos hacerle alguna chapada que no sé si vale la pena ya o si es mucho verde pues no lo subimos tanto pero sí le podemos dar un poquito de contraste ver cómo estaba y cómo está pues vale la pena porque en las televisiones grandes están de 50 pulgadas la verdad es que me has visto que están muy saturadas y es que para ocupar televisiones de 50 o 60 pulgadas pues tienen que saturar mucho las cosas para que los colores se repartan bien en tanto trozo porque si las hicieran muy pobres de color los colores se dispersan y se vería pobre y así que fuerte se ve porque las han saturado mucho en la edición bueno entonces ahora aquí aquí vamos a hablar otra vez aquí mismo vamos a hablar otra vez en una ladera libre de herbicidas en una ladera limpia en una ladera limpia en una ladera limpia en una ladera limpia proficidas en una ladera limpia en una ladera limpia estamos editando como si fuera un documental de verdad de hecho lo generaremos cuando lo acabe igual hacemos en un par de veces o tres y lo subiré en una ladera limpia en una ladera limpia en una ladera limpia mira como este se mueve mucho es muy bonita la toma porque fijaos como en esa gota hace de espejo y se refleja toda la podemos hacer podemos dejarlo así de grande si queréis que se ve pero siendo pequeño también se ve o no se ve siendo pequeño aquí hay dos formas de arreglar esto pues que a ver además lo podemos dejar hasta aquí a ver cuánto trozo es es que es poco trozo pero es que no hace falta tampoco ver una gota más para verla vamos a hacer aquí dos cosas o tres a ver si es costoso hacer una cosa bien hecha pero date cuenta que lo vamos a hacer todo lo profesional que podamos con damis y tres sol que es el mejor bueno pues primero vamos a darle un poco de contraste ¿vale? ves se cierra un poco lo de atrás resaltando lo de delante lo de adelante y con lo cual todavía la gota se ve un poco más fina vamos a darle un poco de enfoque aunque estaba quieto un poco al 47 fíjate si se ha notado si se ha notado qué bonito está se verá bien ahora vamos a estabilizar la imagen a ver si conseguimos quitar ese movimiento pero igual lo hago de otra manera vamos a ver hay muchas maneras de hacerlo pero lo primero que podía hacer era fijaos voy a meterle aquí el mostrar control este de aquí mostrar controles de procesamiento que aquí tenéis como se hace con el teclado pero hay que utilizar algo humano montar el procesamiento y aquí donde pone 100% lo vamos a dejar al 50% con lo cual será el doble de largo con lo cual el tembleque del movimiento de cámara ya no va a ser tanto mira ya está prácticamente estabilizado pero aún así y lo vamos a dejar corto hasta el cambio de música a ver vale entonces aún así vamos a estabilizarlo todo lo que podamos con el estabilizador que está en esta cámara aparecerá el estabilizar y ya está estabilizado aumenta un poco porque ha jugado con los y a ver qué es lo que pasa le hemos ralentizado y encima lo hemos estabilizado a ver a ver qué hace qué ha hecho mira ves no se mueve nada se ve lo de se mueve lo de atrás pero no se mueve la boca en una ladera limpia en una ladera limpia en una ladera limpia hasta las gotas de rocío que se posan por la noche valen para beber ahora vamos a ver aquí hasta las gotas de rocío sirven para beber hasta las gotas de rocío sirven para beber muy bien le damos a la jota para guardar por si acaso ahora tengo yo por ahí rocío pero no sé si lo encontrara si encontrara lo siento que pierda porque no ya veis que voy sobre la marcha flora lavanda lúpulo uva escamaña cáñamo pero es que no sé si estará aquí pisba y be flora no esto no es vamos a ver estábamos en el ebro a ver el ebro ladera ebro plantas comestibles riadas setas y misos es que si la ladera es que no chinches debajo de mi casa se me va a secar el ebro al lado de los galachos si encontrara unas que tengo por ahí unas unas también hay una historia por si no la sabéis también hay una historia por si no sabéis que si buscamos aquí en este no sé si estará rocío si buscamos rocío igual igual nos nos aparece por aquí el rocío no hay pero si vamos al equipo si vamos aquí al equipo y buscamos rocío estamos trabajando en ello no sé si querrá en algún disco de un igual encontrar la palabra rocío yo lo siento me tropeé esto en cosas que como no tienes como yo trabajo sobre la marcha lo mejor es hacer un guión pa 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 si pero te escribes un guión pero luego hay que buscar todas las imágenes que has escrito en el guión una por una a ver cuando la meto entonces yo prefiero coger abrir una carpeta voy colocando las cosas que más me gusten y las voy buscando las voy las voy nombrando y las voy ya haciendo queda de cine es bonito no va a encontrar nada yo sé que tengo por ahí algo de rocío pero está buscando en todos los discos duros en Windows Windows sé que no va a estar vamos a buscar disco por disco que va a ser más rentable rocío en Sony cámara no va a estar tampoco que lo sea pero puede estar en el 4K a ver en esta de la 4K puede estar o en la 4K o en este de aquí en la H en la G o en la H no puede estar más mira aquí está rocío en el huerto gramen con rocío justo lo que buscaba os enseño esto porque se puede trabajar sobre la marcha y cuando te haga una imagen falta una imagen la buscas ¿me entiendes? desde aquí yo creo que es interesante esto mira que bien es justo puedo hacer el rocío de huerto o puedo hacer el gramen con rocío que no está grabado en la heladera pero no está grabado en la heladera pero me sirven las imágenes estas imagínate que lo hubiera podido grabar que ese día hubiera ido a grabar en la heladera pues si hubiera encontrado el gramen de la heladera lo hubiera encontrado así puedo poner esta mejor este este es más bonito este voy a poner este y lo pongo aquí directamente y no pasa nada también lo puedo poner aquí pero al ponerlo aquí ya ha aparecido aquí también ¿para qué quiero utilizar el de medios? en el de medios se está apareciendo ahora que todo esto todo esto que está apareciendo aquí ha entrado porque yo lo he metido aquí ¿para qué lo quieres meter aquí? si si lo puedes meter directamente aquí y por eso no sirve de nada este como si no lo hubieran puesto como si lo quitan voy a darle la j entonces ¿habéis visto? sirven para beber esto como este sonido si oye gente y tal le damos aquí apretamos aquí y esto lo eliminamos porque hemos quitado la cadenita ¿habéis visto? que la he encontrado ¡ah! ¿eh? a ver hasta las gotas de rocío sirven para beber y ha cambiado bien y todo ahora aquí vamos a darle un poco de color a ver cómo podemos hacer si por ejemplo metemos aquí clips aquí podremos tocando este podremos ver que es un poco verde caliente ¿eh? y este ves como es este un verde caliente aquí sigue el verde caliente ¿eh? y si le metemos aquí es un verde frío ¿te habíamos cagado? pues no pues no porque podemos arreglarlo con Da Vinci de Sol ¿cómo? podemos hacerlo de aquí pues forzándolo un poco de aquí sí ¿verdad? pero no me interesa vamos primero a arreglar el el verde que interese que se fíjate que frío que antes salía por aquí el verde que un poco el frío de este de aquí para arreglar un poco el subido del verde ¿eh? que se ha notado un poco ¿eh? pero lo vamos a arreglar aquí con la con el ves que pone aquí con el la temperatura ves la temperatura que pone aquí temperatura si le damos a Y aún lo enfriamos más pero si lo metemos de aquí lo calentamos ¿lo ves? ya lo hemos calentado ya casi está como este ¿lo veis? ya está caliente ¿eh? y si le damos un poco a mejora de calor aún subirá un poco más a eso de aquí debajo ¿eh? ¿lo veis? ya está ya lo hemos calentado ¿veis? ya está caliente ahí y ya está caliente ahí ¿eh? ya no tiene ningún defecto de frío que estaba mira que frío estaba y ahora le damos mira que caliente como lo hemos calentado ¿arreglado? ¿eh? bueno muy bien ahora vamos a recortarlo hasta la hasta la medida que a nosotros nos interese hasta las gotas de rocío sirven para beber y este A bueno aquí lo vamos a cortar de la X ¿eh? y vamos a poner a beber aquí ahora vamos como no hay golpe de música podemos poner con lo que queramos entonces vamos a poner un insecto bonito hay mucho ruido raro pero tampoco nos ha descuento vamos a poner esto ahí vamos a la N y vamos a bajar solo el vídeo porque no y aquí aquí lamentablemente vamos a tener que ves que se mueve mucho la cámara porque hacía un poco de viento esto va con trípode estaba había viento el insecto que es una mosca cernidora es preciosa está súper bien enfocada igual no tenemos que tocar nada esto si lo queremos tocar un poquito hasta 47 tampoco pasa nada no pasa nada yo lo puedo dejar o lo puedo quitar está de las dos maneras se ve perfecto entonces aquí ¿qué vamos a hacer? pues vamos a darle vamos a mejorar un poco el color de aquí abajo para calentarlo un poquito vamos a quitarle un poco también de frío porque a ver pero sobre todo lo que vamos a hacer de abajo no lo vamos a tocar tampoco nada ni de arriba vamos a darle un poco de contraste eso sí vamos a darle un poco de contraste también igual había que haberle dado un poco de contraste a esto un poquito aquí así un poquito no vale la pena tampoco vamos a ver aquí un poco de contraste parece que esto está un poco quemado ¿verdad? la avispa la abeja está la mosca está pero parece que está esto un poco quemadete pues mira si le damos a la esto y de aquí dentro de la araña le damos a este que hay aquí vuelve a salir aquí un gotero que si esto lo arrastramos para abajo ¿ves? pierde coge sube el color de amarillo lo habéis visto y se ha ido el quemado del sol porque esto ha cambiado un poco lo habéis visto ¿no? pues así es como se editan la avisita el sol esto no se hace tan rápido ni tan fácil ni tan efectivo con cualquier programa ni con no quiero nombrar ninguno para que y los profesionales andáis locos por ahí con programas que ha visto como ha quedado sin quemar y ha recuperado el color original y eso que le había quemado un pelín con la cámara se me fue ahí pendiente de la mosca que una persona sabes lo que puede hacer o le puedes decir lo que tiene que hacer pero una mosca no ahí va su bola y vas controlando la mosca y me quemé un poco esto mira como lo he recuperado entonces ahora que aquí ya más que le vas a hacer a ver como estaba pues está de cine está de cine para beber igual esto es muy largo sirven para beber este lo voy a cortar un poco y para que lo quiera más largo hasta las gotas de rocío sirven para beber es de los pocos lugares que todavía quedan exactos sanos es de los pocos lugares que todavía quedan exactos es de los pocos lugares que todavía quedan el in lo ha dicho por aquí ¿verdad? por aquí lo ha dicho por aquí bueno pues entonces aquí ahora esto para que lo ah lo hacía esto para cortar y como la mosca se mueve un poco si queréis la si queréis la la vamos a ver que me estoy haciendo aquí la un lío este la música la vamos a dejar ahí vamos a dejar aquí el diálogo ¿eh? todavía quedan exactos y pondremos otro insecto todavía quedan exactos habrá que poner otro insecto aquí detrás que todavía pero como se mueve mucho vamos a intentar estabilizar el el que hemos quedado que era aquí y aquí le damos ojo que se abrirá esto que pondrá otra cosa pero hay que darle a esta camarita y entonces darle a estabilizar a ver si es capaz de ver que ha estabilizado a ver a ver es de los pocos lugares que todavía quedan exactos ¿has visto? se ha estabilizado total viva la Vinci de Sol ahora vamos a buscar otro insecto por ahí que habrá mira este es bien bonito a ver este bien guapo es bien bonito es también se mueve algo y aquí también mucho mucho ruido entonces a ver lugares que todavía quedan exactos sanos bueno si queréis aquí aquí le vamos a dar un poco de vamos a hacer un poco más rápido le vamos a dar un poco de calor le vamos a dar si queréis un poco de de enfoque y si queremos le damos un poco esto un poco hacer la mecánica ahora habrá quedado perfecto sin que todavía quedan exactos sanos muy bien todavía quedan exactos sanos muy bien vamos a vamos lo que sí voy a hacer es es que no se puede vamos a hacer un poquito ahí vamos vamos a ver eso que se vea ahí ya está bueno pues entonces aquí ahora habrá que poner insectos este es otro insecto esto es un gorgojo oh si se mueve cuando se mueve tanto o alguna cosa que igual ni el estabilizador vamos a probar a ver pero no creo que el estabilizador solucione esto lo vamos a probar a ver no que se arregle verdad pero igual se ha arreglado porque lo ha aumentado mucho a ver bueno valdría bueno vamos a vamos a vamos a dejarlo así pues parece que se ha arreglado oye vamos a ver un poco de contraste vamos a darle un poquito de cambiar qué color más más bonito ha cogido y si queréis ya lo 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 cortamos ya pero aquí voy a darle un poquito de de aquí oh 47 eh así queda pues prácticamente un perfecto vale vale le damos a la J vamos a poner este caracol como hay mucho sonido raro pues está muy cerca de la ciudad nada pasa mucha gente había mucho ruido a ver que hay un momento que se mueve por el aire pues ese lo vamos a eliminar aquí podemos cambiar en esta subida aquí podemos poner este otro caracol que no sé cómo suena este caracol mucho ruido se mueve pues lo cortamos de ahí lo cortamos de aquí y lo bajamos también vamos a arreglar este de color que está perfecto eh esta vez no no están quemadas las rayas blancas pero le hemos dado un poco de contraste vamos a subirle un poco de color eh pero igual le damos hasta un poco de luz eh de aquí pues de aquí igual hasta le damos un poco que lo podemos hacer de aquí eh que no me ha gustado como ha quedado podemos darle de aquí de esta red a la derecha parece que está un poquito mejor pero está entrando mucha luz de atrás tampoco me interesa así que tampoco me interesa entonces vamos a darle de aquí a ver de las sombras un poquito igual mmm regular de las luces mmm a ver de las luces si están subiendo un poco pero está comiéndose las rayas lo vamos a dejar ahí vamos a subir las sombras un poco de atrás vale y veo que las rayas veo que las rayas se han quedado desenfocadas pues vamos a darle digo perdón de aquí un poco al 47 o incluso al 44 a ver el antes y el después así estaba más bonito frío ¿verdad? demasiado calor pues entonces no le damos tanto mejora de color de aquí lo vamos a quitar del todo y ahora a ver bueno no está mal claro le damos cuenta que hay que hay que llevar un colorido de calor por todo ¿sí? vamos a este caracol también lo vamos a arreglar un poco vamos a darle un poco de contraste aquí si queréis cambiar un poco los verdes pero es para que es que están perfectos vamos a darle un poquito aquí de color de calor también vamos a bajar un poco la temperatura que igual se lo tenemos que haber hecho también al caracol este bajarle un poco la temperatura ¿verdad? un poco al caracol este bajarle darle un poco darle un poco de mar de frío ahora parece que está ahora parece que está mejor sí ahora está no está tan caliente como antes está caliente ha cambiado bastante y este otro es que está es que está perfecto es que es que está olé ahí lo vamos a dejar un poco más sí al 44 lo vamos a dejar bueno ya está y es que está es que vamos a tocar los verdes eso sí se está de miedo entonces vamos si quieres que haya caracoles nunca debe haber herbicidas nunca debe haber herbicidas y ahora aquí ves que ha pegado al golpe musical le damos frame por frame hasta que le da ahí y lo ponemos caracoles nunca debe haber herbicidas eh habéis visto ¿no? pues llevamos un minuto con 0,7 ya te si cuesta eh pero quiero decir que que esta es la araña lobo me parece creo que es la araña lobo se mueve se mueve mucho me descuide tanto ahí vamos a bajarla aquí y aquí vamos a hacer la misma mecánica vamos a hacerlo rápido contraste un poco vamos a bajar un poco el calor porque ahora ya igual era muy al mediodía vamos a bajarla al 44 porque se mueve mucho y le vamos a dar un poco de estabilizador a ver lo que hace ¿eh? entonces a ver luego hay que meter efectos de música de pájaros de algún grillo algo ¿sabes? bueno y ahora ya lo vamos a dejar oh mira este vamos a poner este que es un caracol precioso espectacular un par aquí ya lo estoy poniendo le voy a meter un poco de contraste un poquito solo porque está precioso le vamos a meter un poco de calor a esto y luego vamos a enfriar un poco el caracol a ver como queda antes que está incluso un poco desenfocado fijaos que enfoque más bueno lo hice, creí que lo había hecho bien enfocado, pues mira al final lo he enfocado y le he dado el contraste con el editor, con DaVinci y es una pasada yo creo que más ya es precioso como ha quedado ahora que podía si queréis cambiarlo aquí dejad un huevo aquí y aquí esto lo acorto un poquito si quiero para que haya una continuación de caracoles y aquí meto la araña pero mejor le voy a hacer una cosa hasta aquí y alargo el caracol que era más bonito vale y aquí si queréis meto esta Verónica que esta Verónica vale, dale la jota para guardarlo esta Verónica esta que parece que y luego seguiré voy a cortar ya lo dejo subido este vídeo subiré hoy este vídeo y mañana continuaremos a hacer toda la película entera llevamos un minuto con 12 segundos o sea que no llevamos casi nada pero vamos a terminar ya con la con la Verónica a ver si está bien vamos a hacerlo hasta ahí empezaremos con un poco de contraste pues eso sería mucho pues lo vamos a meter 140 o por ahí parece que esto está un poco quemado hemos venido que veníamos aquí y veníamos a esta herramienta y venimos a bajar esto para quemarlo que se vean bien para quitarle la sobreexposición y que se vean bien todas estas rayetas ¿veis? todas esas rayas ves que antes si lo ves no se veían las rayas estas no se veían y ahora sin embargo hemos bajado la exposición y se ven perfectamente podemos ahora ayudarle desde aquí más o menos como ya sabemos el punto que elige que elige el programa para ¿ves? para quitarle o darle ya venimos aquí directamente y lo dejamos ahí y ahora aquí ya directamente nos venimos a bajarle al 44 por lo menos porque estaba a 41 para que el polen ¿lo veis? el polen los granos de polen se vean perfectamente se ven las rayas que estaba quemado no se veían se ven los granos de polen ¿eh? y el movimiento aún se verá mejor a ver ¿ya veis? mira ¿veis? bueno pues ya está quedó perfecto un poquito más de color que no sé lo que queráis pero hombre del antes y después pues se nota ¿veis? que aquí también estaba quemado y esto no se veía ahora está más enfocado sobre todo los granos de polen perfecto bueno pues esto ya este lo subiré a parte ¿eh? mañana esto lo guardo mañana cuando lo abra el proyecto estará guardado aquí sería tutorial da Vinci y seguiremos editando esta película hasta el final en plan tutorial para que veáis cuál es la mecánica que queda totalmente profesional otra cosa es que yo tengo una cámara de mil euros y otra cosa es que te compres una Blackmagic que vale que vale cinco mil o que te compres una Sony o una Canon de no sé qué que vale quince mil y entonces ya sí que hay con eso no puedo competir porque mi cámara es de unos sitios lo venden a ochocientos euros y en otros sitios a mil euros que como un gilipollas es lo que me costó a mí ¿verdad? entonces yo ahí ya no puedo competir pero en cuanto en cuanto al en cuanto al a la edición de vídeo esta es la manera luego se pueden hacer tantas cosas que se pueden hacer hasta videojuegos para poder venderlos pero ahí tanto no llegamos pero para hacer un vídeo profesional totalmente por su sitio este vídeo lo haremos entero en tutoriales de Amici para luego subir el vídeo independiente subiré también todos los tutoriales y meteré pajaricos y cosas más flores más insectos para que veáis la marcha bueno amigos plantas comestibles que os vaya muy bien y hasta el siguiente tutorial continuando con esta película muchas gracias hasta luego amigos un abrazo